Buenas tardes, buenísimas tardes ¿Unas cajitas o qué? ¿Abrimos unas cajitas? No creo que toque nada en 40 Si tocan unos guantes aquí probablemente me escuchen Me escucha hasta el Rubius, ¿sabes? El Rubius dirá, bro, bro, que le ha tocado Abrimos 60, ¿os parece bien? ¡Chavales! Tenemos Un total de 60 Cachetas. Va petado como un c***, ¿no? ¿Te imaginas que me toca la primera? Nah, yo definitivamente me desnudo Si tengo que tocar los guantes, aguantamos la regañada Y a gozarlos. Hombre, es que Me tocan unos guantes y me hago una p*** En directo Que la gente flipa Llevo 961 cajas Revolutios 961 hasta el momento que he empezado a abrir Ahora, vamos a abrir 10 Así, para un poco testear. Va petado, ¿no? La apertura, o sea, la... ¡A mí me está j***iendo! Como me tocan ahora unos guantes que... ¿Qué es lo que pasa con esta caja? Que esta caja Tiene un Roy de laverno 5... ¿Ves el Roy? 5... 5 testes Toma, 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 espérate A ver, se ve Se me va a caer ¿Qué os parece? Es brutal, ¿no? Salmoncito con arroz, más de aceitunas Es un detallazo Aceitunas Una más y llevaremos 10 Guau, unos guantecitos, tío Sería guapo, ¿eh? No he visto unos guantes en esta caja Ya ni me acuerdo Pues nada, vamos a invitar al tiburón Vale, o sea, estamos ya con el team, ¿no? ¿Qué es el Roy? El Return of Investment Es decir, el retorno de la inversión El retorno al jugador Es decir, si tú metes 100 euros En abrir cajas ¿Cuánto te debe el juego por esa caja? O por esa... Lo que tú abras En ese caso, esta caja tiene Un 56% de lo que metas Si metes 100 euros Pues probablemente Igual no en 100 cajas Pero igual en 400 Te devuelve un 56 O sea, esto es un poco Pues como tirar una moneda Pues igual si tiras 10 veces El cara lleva 7 Y la cruz lleva 3 Pero igual si tiras 100 veces la moneda al aire Igual se equilibra Tú metes 1000 pavos Y el juego te devuelve 1000 pavos Nadie se cree lo que acabo de contar ¿Se guarda el inventario de CSGO? Sí ¡Tómalo! ¡La dualidad! Bueno, como acabáis de ver He abierto relativamente 17 cajas Me han tocado dos rosas Dos rosas Una casi nuevo Y otra en algo desgastado Una cuesta 9,24 Y la otra 9,87 Entonces, si piensas las cajas que he abierto Que no he abierto 20 Y las llaves me han costado 47 Casi casi es la mitad junto a las otras Llevo 1001 cajas abiertas de la Revolution Y no me ha tocado absolutamente naida Alejo Jblocks Y Nico ¿Creéis que me toca algo? ¿Cuántas cajas? Yo creo que no Es que piensa que me han tocado Dos cuchillos recientes O sea, me tocó uno en 60 cajas Y otro en 70 cajas Si me toca unos guantes en 100 y algo cajas Me hago una turbo ¿Huelo una roja? Puede ser, Psycho Dos rojas Dos, dos Quédate ahí, quédate ahí Vale, sí le he matado a uno Taka, taka, taka Taka, taka Te van, te van B, bro Mierda O no Medio Medio, medio, medio Siééééééééééééut ¿Cómo? Viren, ¿cuándos cambias esos guantes? ¿Cuándo me toquen unos? ¿Cuándo me toquen los vEdge los cambios? ¿Y cuándo me toque los vives , los cambio? ¿Quién? ¿Sí? Ah, el de Japón Meat Meat Music ¿Yo el sé? Meat ¿O himne? Yo que sé Lo que voy a comer hoy Una buena banana de canaria Tienes que hacer como que no miras Si no va a tocar A ver, yo pienso que con el fase 2 Siento que el juego ya me ha dado Pero no me ha dado de darme Porque esta caja no me la ha dado Y unos guantes, te prometo que la vez que abrí Una caja de guantes Que creo que fue la clutch Me tocaron unos guantes en 700 o 800 cajas Y aún así creo que fueron unos de 60 pavos Real Hay que ser más optimista ¿Qué? ¿Qué? Me ha tocado guantes No lo puedo creer, por favor, Jesúsito No te he pedido muchas cosas, pero solamente te pido que sean unos vice Me ha tocado unos guantes Estos duraderos, transpirables Y con estilo estos guantes están diseñados para agarrar Y recibir puñetazos Estos guantes rojos y crisis han estafado como patrocente la araña Por favor, creo que están en algo desgastado 037 No me lo puedo santo creer Me han tocado unos guantes rojos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En cuántos guantes me han tocado? ¿En cuántos me han tocado? Bro, bro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Diablo Diablo Escúchame, que me ha tocado en menos de 60 cajas O sea, yo pienso que esto es porque el juego me lo debe Bueno, a verlo Bro, 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 bro Tío, eso sí Me los ha dado en algo desgastado ¿Valen 400 pavos los guantes? Estoy teniendo demasiada suerte en Counter Strike ¿En cajas? He abierto un total de 1000 cajas 1000 cajas A 1 dólar 1001 dólar Pero 1001 Por 2,35 Más 1000 dólares Sería un total de 3353 Aproximadamente El total de cajas Para conseguir unos guantes Aquí en Kidro Tenemos 127,08 No os estoy para nada vendiendo la moto Pero para que veáis Que los guantes que me han tocado Que son casi estos Estos están en Battle Scarlet 0,55 Tiene casi el doble De probabilidad Porque es 0,3 Esto es 0,55 Es casi, casi, casi Pero la diferencia es esto Que aquí venimos Abrimos unos guantes Puede ser que te toquen los más Es un hecho Es un hecho Van a ser los más Pero si tienes unos guantes Aquí los tienes Hemos perdido 40 dólares Pero hemos ganado Salud Pelo Y un montón de cosas Está espectacular Vamos a mejorarlo Dos guantes Lo multiplico y se lo doy al siguiente ¿Mantenemos? ¿Va bien? Sí, freno ¡Let's go! ¿Qué tenemos en esto? ¿Duplico y se los doy al siguiente? No creo que... No creo, ¿no? No me deja cambiarlo No creo, ¿no? No ser capaz De tener 4 ¡Sí! Pensaba que salía ¡Uh! Eh... Ya está ¿En qué momento tengo? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Esto por qué? Vale Marvel Face Molan en minimal Pero se va de precio Tenemos 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 un sorteo maravilloso Para la gente Que deposite con mi... Por la cara Dos sorteos Si depositar más de 33 dólares Que hay 93 personas A partir de las 200 Tenéis link en la descripción Y comentario fijado Se activará el sorteo Y serán 14 días Este de aquí Quedan 8 días Desde el 8 Con lo cual el día 16 Se acaba 325 personas Un premio de 300 Otro de 150 Y otro de 50 dólares Ya sabéis Si queréis apoyarme Un beso fuerte a todos No hay nada ¿No? No hay absolutamente Una mierda Han arrasado No hay nada ¡Uf! ¿Actualizador? ¿Seré capaz? Esto Los estoy vendiendo Y me fliparían los Omega Lo que pasa Que World War Sabemos lo que está en World War Y Fieldtester Sabemos lo que está en Fieldtester Ya en Battlescar Ni te cuento No seré capaz ¿No? Sabéis que nunca os recomiendo Hacer Ucrades Si lo fallo Me irá a una esquina a llorar Me sirve con lo que hemos hecho Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Me voy Veré lo que ha pasado En cuanto vuelva a cortar el vídeo Gracias a todos ¡Gracias!